dejen que entren los llamados con suave excelente listos para empezar ok nos quedamos a la mitad de las presentaciones el día de ayer de los pocos que mandaron la conversación chicos, el objetivo es que lo aprendan a escribir no que aprendas no que escribas tu parte y el otro la tuya no que escriban con la pronunciación, no hagan eso no porque yo lo diga, sino porque luego se lo van a aprender así y créanme, en el examen así me lo ponen, ¿por qué? porque lo ponen mal, lo ponen con la pronunciación para decirlo bien en la clase lo ponen a medias imagínate que te venga un ejemplo, una conversación escribe las preguntas de estas respuestas y pues en las conversaciones que te tocaba tú siempre escribiste tus respuestas nada más, un ejemplo ¿sí? créeme no se te va a caer la mano por escribir eso te lo puedo apostar la mano no se cae por escribir entonces todo este tipo de ejercicios dos no los hagan en Word chicos no los hagan en Word ¿por qué? ahorita que regresamos a presencial ya y los chavos están en cuarto quinto, sexto que se la pasaron toda la vida en clases de línea en francés escriben horrible y ellos solos me dicen es que pues todo lo hacía en Word y Word te corrige todo Word te escribes algo mal y pues ahí te lo puedes elegir este es más fácil escribirlo en Word entonces es un no por completo chicos ¿ok? para que aprendan a escribir eso ok ok chicos vamos a empezar con el tema ok es que me estaba esperando que entrara alguien más no sé si tienen alguna duda antes de esto ¿no? ok el siguiente tema que vamos a ver no lo escriban hasta que yo termine de escribirlo porque si no no me van a poner atención vamos a ver los verbos chicos ok que es lo difícil del francés la conjugación de los verbos y aprenderse los tipos de verbos que hay ya vimos esta semana o la semana pasada no me acuerdo el verbo etre y el verbo avoir el verbo etre y el verbo avoir son verbos irregulares que quiere decir que esos verbos no entran en ninguno de los demás verbos en francés pónganme mucha atención en esto en francés los verbos se parten por grupos estamos acostumbrados por ejemplo a que en inglés se parten por verbos regulares e irregulares en francés en francés no es así hoy vamos a ver los verbos de primer grupo madame no fue primero la fecha sí vamos a ver los verbos todavía no noten nada chicos pónganme atención porque si no no me van a poner atención y este tema es muy importante vamos a ver los verbos de primer grupo los verbos de primer grupo son los verbos que terminan terminan en er ok la mayoría de verbos terminan en er la mayoría pero los que más utilizamos son de otro grupo ¿cuáles son este tipo de verbos? por ejemplo el verbo hablar párgale el verbo escuchar écoute te voy a poner más o menos los que se parecen al español el verbo bailar dancer el verbo cantar denme un minuto chanté ¿sí? hay otros verbos por ejemplo tenemos el verbo comer que es manger comer ok y tenemos una lista inmensa de verbos maestra nos puede dar una lista con los verbos son millones de verbos chicos esos verbos poco a poco con ejercicio con el libro con todo ustedes se los van a ir aprendiendo ok te puse más o menos los que son iguales que en español excepto el verbo manger que es comer y ahorita te digo por qué si tú puedes ver aquí todos terminan con r ok que quiere decir que quiere decir al momento de yo ver un verbo con terminación r yo tengo que identificar que este verbo es de primer grupo así se llaman verbos de primer grupo vamos bien hasta aquí ¿cómo vamos a conjugar estos verbos? voy a conjugar el primer verbo que es el verbo parler ya te sabes los pronombres personales los sujet ¿cuáles son los sujet? empiezo con tu tu ¿apré? tu ¿apré? el el tenemos un tercer pronombre que no te lo he explicado ¿apré? tu ¿u ¿apré? u ¿u ¿apré? el el ¿no se pronuncian las s? el ¿ok? hasta aquí vamos bien ¿cómo vamos a conjugar el verbo chicos? apréndete muy bien esto que te voy a decir para conjugar el verbo le voy a quitar su terminación ¿cuál es la terminación? como estamos con los grupos con los verbos de primer grupo la terminación es R le voy a quitar la R ¿qué me va a quedar? Paj le esta partecita del verbo que queda cuando le quito la terminación se llama radical ahorita no lo notan chicos porque se les va a olvidar no me van a poner atención no me van a poner atención se les llama radical ¿ok? lo que nos queda en el verbo se llama radical nunca se te vaya se te vaya a olvidar esa palabrita porque esa palabra la utilizamos en todos los niveles van a haber niveles en que te van a decir ¿cuál es el radical de tal verbo? y yo he tenido alumnos que me dicen maestra ¿qué es un radical? no saben que es un radical el radical es la raíz vamos a decirlo así del verbo ¿ok? esa raíz del verbo va a ir en todos los sujetos ¿ok? ay espérame espérame déjenme pongo otra vez ahí está en todos los sujetos ¿ok? eso siempre va a ser para todos los verbos el mismo radical va a ir no creo que le puse más chiquito en todos los sujetos ¿ok? yo parlo 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 vamos bien hasta aquí ¿qué es lo que nos va a marcar la conjugación del verbo vamos a adjuntar una terminación por ejemplo para je la terminación siempre va a ser e je parlo y así queda el verbo te lo estoy partiendo para que veas el radical y la terminación pero la palabra es toda junta ¿ok? je parlo para tú tenemos la terminación e s tu parles perdón terminación e s tu parles para il o él e il parlo para nous la terminación es o n s nous parlons para vous la terminación es e z vous parlez y para il o él la terminación es nt parle entonces así queda el verbo conjugado estamos conjugando en tiempo presente je parle yo hablo tu parles tu hablas il parle él habla nous parlons nosotros hablamos vous parlez ustedes hablan il parle ellos hablan o ellas hablan ahora por favor grábense esto de memoria porque igual tengo alumnos en otros niveles de avanzados y lo pronuncian malísimo las primeras tres personas singulares y la tercera persona plural se pronuncian de la misma manera no pronunciamos la terminación pronunciamos hasta la l je parle tu parle il parle el parle y abajo il parle el parle no quiero escucharlos je parle tu parle si il parle ils parlent no parle 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 ok este si se pronuncia la e siempre los verbos como terminación ez se pronuncia la e ahora vamos por ejemplo en las preguntas de presentación como como vous appelez te acuerdas como terminaba con ez porque con ez porque lo estoy conjugando con vous como tu tapelle el tapelle del tu termina en es porque termina en es porque es la la terminación de la conjugación del tu ok vamos bien voy a ahorita respondo preguntas por ejemplo ya me voy directo a conjugar el verbo me voy a saltar ecute voy a conjugar danse como quedaría el verbo danse ya sin los los colorcitos quito la r y me queda el radical de danse entonces sería je danse no pronuncio la e je danse tu danse no pronuncio la terminación il el on danse no pronuncio la terminación nous dançons vous danse il ou el danse ok vuelvo a repetir esta es conjugación solamente de verbos de primer grupo que son los verbos con terminación e r ahora sí preguntas para los grupos de primer grupo nunca se va a pronunciar lo último la terminación para las tres primeras personas singulares y la última persona plural ok todavía no termino no lo anoten todavía otra duda hay alguna excepción en los verbos de primer grupo hay un solo verbo un solo verbo pero no lo voy a poner aquí lo voy a borrar que es el verbo alea que significa ir yo voy tú vas es el único verbo de todos los verbos cr que no se conjuga con la regla es nada más uno la excepción sí sí o por eso no se los por eso no se los dije porque ahorita no vamos a trabajar con ese verbo ese verbo lo trabajamos hasta la unidad tres otra duda esto es presente presente son todas no creo que explique tan bien mándeme Isabel ¿cómo se pronuncia yo parlo? exactamente así mismo yo parlo yo parlo tu parlo il parlo nos parlo vos parles il parlo ¿ok? madame ¿cuántos grupos son? son tres grupos los verbos de primer grupo son los verbos con terminación r son los más fáciles estos son tus mejores amigos del francés porque en todos los tiempos y en todos los modos nada más le quitamos la r esto es lo más fácil que hay en francés ¿cuáles son los difíciles? los verbos de segundo grupo que son los verbos con r y los verbos de tercer grupo que son los verbos con r los empezamos a ver también este nivel pero eso los vemos más despacio porque eso ya vienen ya más bien esos no tienen reglas estos son los únicos verbos que tienen una regla para conjugación ¿ok? otra duda continúo ¿por qué me salté el verbo écute? lo voy a escribir aquí abajito porque no me va a caber el verbo écute empieza con vocal écute ¿sí? como ya te había explicado con el verbo avoir el uso del apóstrofe vamos a tener que utilizar el apóstrofe con ¿qué pronombre lo utilizábamos? ¿quién me puede decir? con je exactamente ¿cómo quedaría el verbo écute conjugado? apóstrofe 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 écute j'écute termina y él tú ya no tú écutes y él on écute nos escuchó vos escuché él o él écute entonces siempre que tengamos un verbo que empiece con vocal o h en el je lleva apóstrofe ok ¿cómo se leería? no hago pausa no digo je écoute cuando hay un apóstrofe se le directo j'écoute j'écoute la música j'écoute a ma mère j'écoute la chanson j'écoute directo ok vamos bien hasta aquí puedo repetir lo de lo del apóstrofe no entendí cómo acuérdense que cuando les expliqué la conjugación del verbo avoir les dije que para el sujeto je si el siguiente verbo o la siguiente palabra empieza con vocal o con h generalmente es verbo no es palabra disculpenme el siguiente el verbo empieza con vocal o con h solamente con je voy a utilizar un apóstrofe porque no pueden haber dos vocales juntas pero solamente es con el je ok gracias otra pregunta ahora cómo se lee el verbo en infinitivo qué es un verbo en infinitivo más fácil levanta la mano quién sabe qué es un verbo en infinitivo no me lo digan levanta la mano quién sabe qué es un verbo en infinitivo las maestras no cuentan la hora no es cierto porque nosotros manejamos no es cierto quién sabe qué es un verbo en infinitivo quién no tiene ni idea de lo que es un verbo en infinitivo levanta la mano por qué les hago esta pregunta tienen que empezar a familiarizarse como cuando estábamos en la primaria con los conceptos gramaticales un verbo en infinitivo es un verbo no conjugado un verbo en su forma base hablar escuchar caminar bailar ¿cuál es la diferencia de la pronunciación en un verbo en infinitivo parler en infinitivo pronuncio la e parler escuchar dansar cantar manger conjugado la pronunciación cambia je parle no es lo mismo que yo diga parler a que diga je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle si escuchan la diferencia entonces esta diferencia de pronunciación la tienen que empezar a hacer ya es ya ¿sí? con todos los ejercicios y ya me voy a callar alguna pregunta ok en lo que me hago otro café lo anotan mandame mandame yo soy en cuestión en cuestión en cuestión en cuestión en cuestión pero nosotros nosotros en francés le llamamos en muda porque casi nos escucha no es parler como en infinitivo es parler no es parler no es hasta la l por eso me escuchas que lo pronuncio porque en realidad la e es muda así se le llama en muda para nosotros el sonido no existe vaya ok ¿sí? perfecto muchas gracias de nada otra pregunta ¿sí? 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 ¿terminaron? ¿no? ¿no? ok Gracias. 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 Madame, una duda general del idioma. No importa los verbos, ¿cómo los escribamos? ¿Verdad? Tienen que ser en minúsculas, supongo. Ah, no, no importa. O sea, son en minúsculas. Yo aquí te lo escribo con mayúscula, pues para que veas, no sé, la diferencia, para recalcártelo. Pero pues son con mayúscula. Ah, ok, ok. Y por ejemplo, ya más adelante. Mándeme. Ok, y más adelante, ya que veamos los adjetivos, ¿también se escriben con minúscula o también con mayúscula? No, los adjetivos es como comprender a nuestro ex. Lo más difícil se me hace que hay en francés. Entonces, los adjetivos ahorita los dejamos a un lado, porque de hecho no los vemos todos. Los adjetivos no se ven juntos, se ven por adjetivos. Ve cinco adjetivos en primero, cinco en segundo, cinco en tercero, porque están muy difíciles las reglas de adjetivos. Ah, ok, ok. Ok, pero van igual. O sea, aquí solamente los países van con mayúscula, los nombres propios, las escuelas, los lugares de gobierno, ¿sí? O sea, no hay, este, por ejemplo, los meses no van con mayúscula, ¿sí? Ok. Ok. Sí, sí, le pregunto porque en otro idioma sí, este, se utiliza así y sí me traumaba un poco el, el saber si era con minúscula o mayúscula porque sí nos regañaban por. ¿En cuál? No escribirlo bien. En alemán, en alemán. Ajá, no, alemán. En alemán estamos hablando de, de algo muy difícil de entender. No, 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 nada que ver con las, con las reglas de alemán aquí. Ok. Ok. De nada. ¿Terminaron? ¿Wi? Oui. Ok. Repete. Parle. Parle. Ecute. 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 Danse. 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 Chante. 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 Manger. Manger. Ay, se me olvidó una regla, chicos. Espérame. Bueno, entonces se las explico. Je parle. Je parle. Parle. Tu parle. Tu parle. Parle. Il parle. Il parle. 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 Nous parlons. Nous parlons. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Parle. Elle parle. Parle. J'écoute. si empezamos hablar así ya parla tu parla un parla check a mi boca y check a tu boca yo parlo yo parlo y parlo que está haciendo mi boca y si decimos ya parla de un parla y un parla no parlan no jamás nos va a salir la pronunciación j'écoute j'écoute y l'écoute nous écoutons j'écoute si me ves como lo como lo estoy yo bien cuál es la otra regla que me se me olvidó decirles en los verbos que tienen una g lo el verbo manjé voy a apagar sus micros porque escucho una ambulancia los verbos que tienen una g por ejemplo el verbo manjé con el no con el no le vamos a dejar la e por pronunciación lo voy a escribir aquí abajito por ejemplo el verbo manjé tendría yo permanecer su manja y le long manja ok y luego con el no no manjé no manjé no manjé no manjé manjé y luego él manjó sabá y qué quiere decir manjé comer y este este de qué grupo es igual de primer grupo es verbo con terminación r así que solamente que los verbos que tienen la g en el no le dejamos la letra e para que se pronuncie manjé ¿Ok? ¿Preguntas? Podría volver a explicarlo maestra, es que lo entendí muy bien. Los verbos que tienen una G, por ejemplo, el verbo manger. Perdón. El verbo manger, que tiene una G, antes de leer, en el NU, en la persona de nosotros, le vamos a dejar la letra E. ¿Ok? Solamente en nosotros. ¿Uy? Podría volver a repetir, digo, pronunciar todos los de manger. ¿De manger? Sí, sería, je mange, tu manges, il mange, el mange, nous mangions, vous mangez, il mange, el mange. La letra G no es mangent, no es como J, es como Y, je, pero tampoco es como, el sonido no es fuerte. El sonido como de Y, de Y, no es como en español, que en español es llorar, súper fuerte, llorar, el sonido es muy fuerte. Es fuerte, llorar, no sé cómo se dice, ¿ok? Es fuerte, esto es je, je, ¿ok? Mange, 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 pues es muy suave el sonido. ¿Ok? Preguntas ¿No? Ok ¿Ya se los puedo quitar? No, dos segundos más Madame, ¿verdad que todos los que vimos ahorita fueron del primer grupo? Así es ¿Sí? Ok Siempre es como las letras que nos marcó el grupo Aquí es como E, S, E, ONS, S, ENT Es la terminación por sujeto Ok, muchas gracias De nada ¿Ya chicos o todavía no? Madame, ¿qué era ON? No se los he explicado Y todavía se los voy a explicar dentro de un mes Pero cuando vean el ON Deben de saber que se conjuga en tercera persona singular No se los voy a explicar ahorita porque su uso es raro No existe en español Ok Entonces no se los voy a explicar No los voy a hacer bolas ¿Ya se los puedo quitar? Ok Prepárense mentalmente para que se les caiga la mano No es cierto Vamos a hacer ejercicios del Monsegundo Mamá, yo tengo una pregunta rápida De lo que dijo de mi pal Cuando acabas Este Pues el primero hace cuenta Nada más cierra la pestaña y ya, ¿verdad? O sea, se queda guardado hace cuenta Así es Acuérdense que de mi pal Les dije que La primera carpeta No les va a aventar calificación No se estén traumando porque les ponen el cero No les No les Este Espérame No les arroja calificación Solamente la segunda carpeta Les da una calificación Que de hecho tenía una duda sobre eso Las calificaciones que Que arroja el MIPAL Son importantes también para la puntuación del MIPAL al final ¿O basta con contestarlo? Claro Porque le puedes poner en la partecita Donde te dice la respuesta Pero a mí me sale que Le picaste, hiciste trampa ¿Sí? O sea, por ejemplo Vuelvo a repetir La primera carpeta yo la califico Yo me meto a cada uno del MIPAL Y empiezo a ver sus Sus actividades ¿Ok? La segunda carpeta Que es el examen Por eso te da Tres intentos Porque supongamos Que en esta semana uno Te salió un 40 ¿Te vas a quedar con el 40? Si tú dices No, voy a subir calificación La vuelves a hacer Y a lo mejor ya sacaste 80 Por eso los exámenes Son Te dan tres oportunidades Para Para subir O sea, para Para hacer la La tercera carpeta ¿Ok? Ahí Ajá Ajá ¿Dónde puedo ver mi calificación? Porque yo ayer lo terminé Pero no vi que me arrojara nada ¿La última carpeta? Sí No sabría decirte No sé cómo lo ven ustedes No sé dónde les sale la calificación Pero como que Amiel ¿Cómo Isabel? Amiel Yo lo vi O sea, que Terminé La segunda carpeta Y dijo Ya terminaste Y como todavía No cerraba nada De repente apareció Y dijo Te sacaste 90 Ajá O sea, espera Como que no te sale Luego, luego Entonces Podría volver A ver Dime María Sí, Andrea Sí, que al final Te arroja O sea, cuando terminas Todos en la segunda Carpeta De evaluación Te arroja el porcentaje Es que a mí no me salió Entonces igual Y vuelvo a entrar Pero es que cuando entro Me dice Te queda una oportunidad Porque solo da dos Pero dije No lo quiero volver a abrir Porque ya lo respondí Pero ahí te debe aparecer O sea, si entras A la actividad Aparece ahí De que número de intentos Permitidos Luego Número de intentos realizados Calificación del intento Y así te sale la más alta Porque se supone Que es la que toma Como La más alta Bueno, gracias De nada Ok, on comence Conjuguele le verso Vando por el son De la indicativa Tu as Le verve Entre parenthesis Tu vas Tu vas conjuguer Le verve Par exemple Je vais te ver Avec la letra A Je Je le verve Si roté ¿Cómo es que Je vais conjuguer Je Si roté Terminé son Eu Y ulmente a lo ¿Veis? Si no saben Alguna Significado De una palabra Pues ahí tienen Su Ahí tienen Su Word reference Ok Basi Aquí ando Va a pagar Dintro 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 Gracias. 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 ¿Puedo corregir? Ok. ¿Alguien buscó que era cirrote? Beber a sorbos, decía. Beber a sorbos o tomar. Ajá, muy bien. Ok, B. Il neige. 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 Terminaison. E. Il neige en décembre. Qu'est-ce que c'est neige, neigée? Ne va, ne va. Le vent souffle. Le que terminaison a eu e. E. Le vent souffle fort su matin. El viento sopla fuerte esta mañana. D. Adeline. La. La. Terminación. E. E. La. Son asiettes. Adeline lava su plato. E. Nous. Telefón. Telefón. Telefón a nuestra familia. Telefón. Telefón a hablar por teléfono. Nosotros hablamos por teléfono a nuestra familia. Après tu. Son. Son. Terminación. E. Es. E. Es. A la puerta de entrée. Tú tocas la puerta de entrada. Nos. Nos. ¿Cómo? Son. 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 Dales Alpes, tú esquías en los Alpes. Vos soñé. Votro rumbo. ¿Qué soñé? Pura. Pura. Él. Poya. Poya. Viaja, ellos viajan y voy a ir en el mundo entier. ¿Está bien? ¿Cuál es el significado, madame, de la letra A? Ellos toman un agua de menta. Tomar. Tomar. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la pronunciación de voy, voy, ya? Voy, ya, ya. Voy, ya, ya. Madame, entonces, si o té es sinónimo de voy. Ajá. Bueno, porque si o té es tomar o beber a sorbos. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, sí, ¿no? Sí, Corina. Voy, María. Dime, María. En la de teléfono, ¿se le agrega la N? ¿Cuál N? Ah, no, ya vi cómo terminó. No, 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 es teléfono. Se le agrega ONS. Sí, la terminación de no. ¿Otra pregunta? Madame, la H, ¿qué es lo que dice? Tú curas tu, corrijalme mi español, por favor. Reuma, reuma. Ay, doctora Isabel. Sí, es reuma. Reuma, sí. Pero es R-A-S-E-O, ¿cómo se dice? Reuma. Reuma, gracias. Reuma. E-O. ¿Ok? Andamos. Lexi. De rien. ¿Otra pregunta? Ok. Arnoldo, lee la número, la letra A, por favor. Excelente. Roberto, la B. Ajá, muy bien. Astrid, C. Leven, re, poc, samantí. Ajá, muy bien. D, Alan. Adeline, la B, son a siete. La F, hasta la U, ve, la F, son a siete. Ara, E. Telefono a la otra familia. Excelente. Cailin, F. Son a la puerta de entre. Excelente. Javier, D. A Javier, le micro. Micro. Perdón, estoy acostumbrado a explicarle a la computadora. G, ¿verdad? Ajá. Sí. Nuses que ons dan lo alpes. ¿Ey es lo o es le? Les alpes, porque hay una liezón. Termina en ese y empieza con vocal. Les alpes. ¿Tré bien? Perla, la ash. Vous soignez votre gombe. Excelente, Perla. Sí, gracias. Ajá. Bárbara, la I. Il voyage dans le monde entier. Ok. Voyage. Acuérdate que la pronunciación NT no la vamos a pronunciar. Il voyage dans le monde entier. Ok. Preguntas hasta aquí. Il. Sí, madame, para la C, ¿cómo sé cuál es el sujeto? Es le vent, pero el le, ¿qué es? Es un il, el. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto de la oración? O sea, de la letra C. O sea, el que en las primeras es je, il, pero después es le. ¿Cuál es el sujeto de la oración en la C? El sujeto de la oración. Vont. Ajá, ¿y qué significa vont? Ventilador. No. El viento. El viento. El viento. Aquí en francés, pregunta, ¿tenemos un pronombre como en inglés para las cosas? No. No. Si tenemos una cosa, un animal, o un lugar, entran con él o con ella. Al momento de yo decir viento, ¿cuál es el género del viento? Masculino. Masculino. ¿Cuál sujeto voy a agarrar? Le. ¿Cómo? Il. 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 O sea, el. Cualquier, vuelvo a repetir, cualquier cosa. Que si la mesa, que si la silla, que si el carro, que si el viento, que si la nieve. Por ejemplo, la B, que era la neche. Bueno, la nieve es femenino. Y lo conjugamos con él. Perdón. Con ella. Él, sí, sí, lo dije bien. Él en francés. Con él. ¿Ok? El artículo, el artículo masculino, ¿cuál es? Le. Ese lo vamos a ver. Se me hace que mañana. Le. Por ejemplo, le vent, el viento. L. ¿Y el femenino? La. Con A. Con, ajá, ahí va. Ok. Artículos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, es que no tenemos el verbo, ¿no es cierto? El femenino, el masculino, le, es él. Y el femenino, la. Masculino, le, femenino, la. Con eso, nosotros podemos saber el género de la palabra. Si es un objeto, eso generalmente nos va a poner el género de la palabra. Se lo explico rápido, esto es un tema más lento. O, un, y un, una. ¿Ok? Pero eso lo vemos mañana. Mándame. Pero, no, no, en todos los casos, es como en el español, ¿no? Por ejemplo, la pluma, pero en francés es un estilo. Exactamente. ¿Por qué creen que les dije que bajaran el word reference? Ahí voy con el word reference. Chicos, yo también me estoy haciendo el baño, pero ni modo. Este, ahorita ya les voy a dar el break. Por ejemplo, en mi word reference, yo le voy a poner un ejemplo. Pluma. ¿Sí? Lo pongo en español. El word reference de esta parte, en pluma, me la va a marcar. Por eso este es el mejor, el mejor para mí. Ahí no me hizo. Ahí está. Pluma me dice que es un sustantivo femenino en español. Y en francés me pone un nombre, un sustantivo. Ay, me puso pluma. Ahí está. Les voy a, este, el estilo. Pluma. Sustantivo femenino, estilo, sustantivo masculino. Por eso el word reference, otro ejemplo. Carro. Español. Masculino. Cuando trae la M, es que es masculino. What you? Femenino. ¿Ok? Entonces, en el word reference, ustedes pueden ver el género de la palabra. Cualquiera. Muchas veces sabemos el significado. Sabemos que es what you, sabemos que es estilo, sabemos que es calle, pero no sabemos el género. Si yo te digo, baja X traductor, el ninguno viene. No más que en el word reference les marca el género. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ninguna. Cinco minutos de break. Ahorita los veo. ¿Ok? 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 No más, no? ¿Ok? 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 digamos lo que tienes en caso de la terapia y abundan aliento, Gracias. 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 Continuamos, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te has sentido, Isabel? ¿Bien? Bien, bien. ¿Está rápido, no? ¿Mándame? Batallando porque yo no he llevado francés. Voy rápido, ¿verdad? ¿Se te hace rápido? Pues sí, así como que es intensivo. Pero es que ayer estaba viendo el libro y yo, oh, oh, siguen los verbos, ya no puedo avanzar en el libro. Entonces, pero como que ahora los vamos a practicar bastante. Así que no te preocupes. Gracias. Puedo preguntar tu especialidad en medicina, Isabel. Soy médico familiar. Es mi especialidad en medicina familiar. ¿En serio? Mi papá también es médico familiar. Bueno, toda mi familia son médicos familiares. Mi papá es médico familiar. ¡Ay, qué bueno! Sí. Mi hermana también es médico familiar. ¿Tu mamá? Es... Mi hermana. Mi... Tú, su hermana. ¿Quién sabe qué genera...? ¿Estudiaste aquí en Monterrey, Isabel? Sí, en la universidad. Sí. ¿Quién sabe? Hace mil años. Mi papá... Lo único que sé es que mi papá es del 54. ¿Quién sabe qué generación sea? 72. ¿Sesenta y qué? ¿Sesenta y qué? ¿Sesenta y qué? ¿Sesenta y... ¿Sesenta y ocho? Creo. No sé. Es que también depende cuándo entró. Este... Sí. Según yo, sí entró luego, luego. De que no sé, a los 17, 18 años. Pero sí, también es... Bueno, mi papá ya es jubilado. Pero es médico familiar. Mi mamá es ginecóloga. Tengo una hermana cirujana. Y mi otra hermana es oncopediatra. Y yo, maestra. Todos médicos. Todos médicos. Todos médicos, excepto yo. No, yo le dije... No, papi, yo no. Yo no soy buena en el estudio. Yo voy a estudiar para maestra. Perfecto. Chicos, regresan. Todos. Ok. I'm continuing. Ay, a ver. Espérame. Porque les pongo partecitas de diferentes... De diferentes ejercicios. Jornal en Cere. A la otra. Yo me quedé nada más con la duda de... Entonces, o sea, ¿qué quiere decir la letra H? De, oh... Soñé. Fue otro... No sé qué. RUM. RUM. ¿Qué dijera ahorita? ¿Cómo que qué quiere decir la letra H? Sí, o sea, en sí, la oración. que si curaste tu reuma ah, curaste curar, es curarse suñar curar, sanar ok de la 10 al 17 que son las que se alcanzan a ver ahorita las corregimos de la 10 al 17 que son las que se alcanzan a ver que son las que se alcanzan a ver que son las que se alcanzan a ver Gracias. 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 ¿Estás terminado? ¿No? No. Ok, me espero. Gracias. 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 ¿Estás terminado? Sí. Sí. OK. Correcto. Corrige. Número 10. Él. Ñ. 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 y él juega en fútbol de zona ahora john es julie le francés juan y julia estudian el francés de juni avec moi aceptaría desayunar conmigo es les étudiants y conménie son ente le professeur los alumnos escuchan al maestro no nosotros bailamos no ok isabel la vis puedes leer la 10 por favor el bucle excelente lanul se vacan luz se va la 11 muy mal porque acabo de llegar yendo apenas poniendo aquí las cosas muy bien muy bien no te preocupes sofia la 11 marie aime la música excelente israel la 12 el ave el ave se es el mes le week en vétemans le week en vétemans le week en vayan andrea Muy bien. María Contreras, catorce. Jean et Julie étudient le français. Étudient le français. Lisbeth, quince. Acceptez-vous de déjeuner avec moi? Excellent, la prononciation. Sharon, c'est. Les étudiants, écoutez les professeurs. Écoutez les professeurs. Très bien. Corinna, la 17. Nous dansons le rock. Excellent, preguntas. La prononciation, écoutez, les étudiants, l'écoutent. Écoutez, como con el último, écoutez. Écoutez. Ok? Vamos bien? O sea, de question? No, en este momento. Ok. Estudia. Te voy a pasar un link ahora. Por aquí, por el chat de Zoom. Contestas, ahí lo vas a escribir para que ya no escriban tanto. Lo contestan. Y ahorita lo corregimos. Ok? Ahí sobre la hojita lo contestan. ¿Ya vieron todo, Celine? Dice que la página no está disponible. ¿A todos les dice lo mismo? ¿No? Sí. Si me abrió. Aquí la página. A mí sí me abrió. A mí sí. A mí sí me abrió. A mí sí me abrió. Dale otra vez clic. Ah, son dos clics. Es ejercicio uno, dos y tres. Son cuatro ejercicios. Ah, no es cierto. No. Hagan solamente la primera hoja. Hasta el número cuatro. Ok? Ok. Los demás. Madame, a mí no me funciona. Ahí va de nuevo. Podría mostrar cuál es la página. O sea, sí, podría proyectar. Sí. Y si tal vez cambien de explorador. Ahí va. Es de la página. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? A veces no abren porque tienen como ventanas así que no les permiten abrir. No tienen como las coquillas habilitadas o algunas cuestiones ahí por eso. Nosotros. Copia y pega. El link. No le das clic. Copia y pega. Copia y pega. Ok. ¿Sí pudieron? Estoy volviéndole a intentar en un explorador a ver si es eso. Ah, I meant. No, no me dejó. Ya copié y pega el link. Ya cambié a explorador. No, no sé qué sea, la verdad. Se me parece que es tu explorador o tu compu o algo así. Antonio, si no te lo pongo y lo copias. A mí también me lo puede poner mejor porque me aparece, o sea, si me abre la página, pero me aparecen muchos ejercicios. Sí, este es un libro específico. Ajá. Lo podré buscar si me da el nombre, a ver. Verbes en Verbes, se me hace que así se llama. No, no me aparece esa página. Bueno, copiénlo. A ver, tío. No, no me aparece. Ya se los estoy mandando por PDF al chat de Zoom. Ok. Ok. Ya les debió de haber llegado. No me he llegado. En el chat de Zoom, María, ¿estás en tablet o en computadora? ¿María? No, todavía no me llega. Ya te debió de haber llegado. ¿Estás en tablet o en computadora? En computadora. En el chat de Zoom. María, ¿dónde estás? Yo tampoco lo veo, madame. ¿Alguien más lo ve? Sí, yo ya lo veo. Se me hace que son sus computadoras, chicos. No puede ser posible que no les llegue nada. ¿Y si les mando el link por WhatsApp o les está mandando el PDF? Ándale. No, mejor comparte el PDF por WhatsApp, ¿no? Por favor. Es que está en la computadora del trabajo. Yo creo que es eso. Sí, a lo mejor les bloquea cosas así. Y por eso no lo pueden ver. Gracias. Ah, ahí está. Ya lo mandaron por WhatsApp el link y ya me fue a abrirlo. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, ya en el link de WhatsApp también me dejó. Gracias, Perla. Gracias, Perla. De nada. Gracias. 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 ¿Hasta cuál es, nada? Hasta el ejercicio 4 solamente. ¿Y acabamos lo mandamos o solamente? No, no, no. Nada más para que lo contesten ahí. Ahorita los corregimos. Ok. ¿Ya podemos corregir o todavía no? ¿Sí? No. Me espero. ¿No, Isabel? Ok, me espero. No. No. конечно, es la mano. un peu corrigé oui ok on commence écrit écrits les terminaisons de ver un ou air la première terminaison c e après après E S E S Après E E Après O N S O N S Après E S U Z Après E N T E N T Très bien Trouve le pronom M Pronom Il 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 Marchant Marchant Nous Nous Mangeons Nous Tu Téléphones Tu Tu Je Peut-être Je Peut-être Il Tu Tu Termine Il 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 Estudiant Nous Nous Travaille Tu 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 Ecoutez Tu Regarde Il Peut-être Je Peut-être Il Ou peut-être Elle Parle Je J G T-t-e J-e-i-l On sait Vous Vous Prépare Tu cherchons arrivés très bien répétez ils aiment elles aiment nous marchons nous mangeons tu téléphones je joue il joue elle joue tu siffles tu siffles il termine elle termine nous étudions tu travailles tu écoutes je regarde ils regardent ils regardent ils regardent je parle ils parlent ils parlent ils parlent nos cherchamos nos cherchamos vos arrivas vos arrivas ok, completé avec les terminaisons, nous travail on je cache terminaisons e, vous 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 êtes terminaisons, vous êtes on, es-tu et tu dis avec e, nous vos ils s'écoutent s'écoutent tu manges e, terminaisons e, s, elle nage terminaisons, e elle brille terminaisons e, n, t on arrive terminaisons e ça va? ça va ok, conjugue les verbes dans la phrase ma mère c'est parfait avec terminaisons e et une tarte au chocolat mes amis jo avec terminaisons e n t avec moi à 8h chez mon oncle mon frère et moi écoutons écoutons terminaisons on s la musique chez ma cuisine et nous mangions terminaisons on s de bombo ça va ça va ça va ça va ça va de question no fácil ¿verdad? ya que lo trabajamos ay pues no tanto eh porque si me saqué algunas que no me tosten las tenía bien pero ¿por qué Luz? pues es que apenas estoy como procesando una cosa ¿no? o sea yo nunca había llevado francés entonces para uno es más complicado cuando nunca ha procesado algo porque como es mucha información al mismo tiempo necesito el tiempo para asimilarla exactamente como que todas las palabras parece que se pronuncian igual exactamente casi todas las palabras se pronuncian igual yo sé que es mucha información pero se los juro que se los van a aprender se van a sorprender el 22 de marzo que tengan su examen oral y vean todo lo que pueden llegar a hablar desde francés uno pero vuelvo a lo mismo necesitan estarlo estudiando estarlo practicando tan siquiera 10-15 minutos al día otra pregunta ninguna ok voy a parar tantito aquí para que no se me dime de hecho quería preguntarle porque cuando hablamos con 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 la persona al conjugar el verbo ya ve que termina en o n ya tengo notado que es o n z pero no sé porque en algunos cambia por s entonces no sé porque lo anotaste mal ahí está ok ah ok perfecto ok anótenlo bien chicos muy bien porque luego me este luego los empiezan a escribir mal y así se les queda grabado y luego no la maestra michel me lo puso mal porque si lo han dicho la maestra michel me lo enseñó así este entonces la terminación con nu es o n s y la terminación con vu es ez ok o n s o n s o n s ok otra pregunta ok le voy a parar tantito aquí para para que no se me aburran ya faltan 20 minutos vamos a ver un video chicos abajo viene del video abajo vienen la en los subtítulos en inglés no trae subtítulos en español pero no quiero que que entiendan si lo entienden que padre y si no también quiero que vean vamos a ver el video todo el video y quiero que se enfoquen en dos cosas a ver si si alcanzan a identificar como habla cada uno de las personas de manera diferente y dos los movimientos que hacen en la cara cuando hablan ok si no entiendes nada no hay problema nada más quiero que me escuches el francés real que es un francés lento ok entonces vamos a ver un video y te vas a concentrar en esas dos cosas quiero ver a todos viendo el video bienvenido a la primera émision de Easy French aquí a parís y te vas gracias por ver Gracias. 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 Muy bien, María. Sí, este, por ejemplo, vi una palabra en el arco del triunfo que en lugar de ponerle, o sea, lear, agregan el apóstrofe, ¿no? Porque sigue una vocal. Exactamente. ¿Qué más? Exactamente. No quería entender eso. ¿Qué más? Me dio risa a mí es que hasta los franceses mismos aceptan que la gente de, pues, francesa es, pues, así como dijeron, menos amigables, a veces groseros, que todo el tiempo están apurados. Muchos dijeron eso también. La enorme cantidad de centros culturales, ¿no? El acceso a la cultura en mucho sentido, ¿verdad? Que hay, ¿no? Eso también me llama mucho la atención, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más? De los sonidos. ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo hablan de los sonidos? ¿Cómo se escucha? ¿Qué es lo que más escuchas cuando hablan, aunque sean sonidos? Yo las nasales, Miss. Creo que usan mucho las nasales. Ajá. ¿Isabel? Es gutural, básicamente, el idioma. Es gutural, las nasales, ¿qué más? Usan mucho la... Usan mucho la letra E. ¿Pudieron darse cuenta de la diferencia de entonaciones, de las cantaditas que hacen? ¿Escucharon cómo cada persona habla diferente? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Quién no? Sí, es que bastante gente es de diferentes países también. Ajá. Aparte de que son de diferentes países, por ejemplo, como aquí en México, si son del norte, del sur, del este, del oeste, cosas así, se habla con diferente entonación. ¿Sí saben lo que es la entonación? ¿Sí saben lo que es la entonación? La cantadita que hacemos al hablar, por ejemplo, aquí en México, los del norte nos dicen que hablamos muy golpeado. Muy golpeado. Pero si nos vamos al sur, ¿cómo hablan? Encantado. Muy encantado. Bueno, es que hablamos bien, siempre estamos en el norte. Entonces, así como nosotros podemos diferenciar de dónde somos dependiendo de cómo hablamos el español, poco a poco ustedes van a empezar a diferenciar de dónde es el francés. Incluso esto es un francés de Francia, el francés de Canadá es completamente diferente. Es como hablar del español de España al español de México, que son completamente diferentes. No podemos hacer ni siquiera una, o sea, tenerlo como referencia o algo así, porque es muy diferente. Otra comparativa que me gusta de español, digo, el inglés de Estados Unidos y el inglés de Australia, por ejemplo, que a veces es casi incomprensible, hasta para los propios anglohablantes. Exactamente. Quiero que vean. Ay, se atoró mi compu, ¿me escuchan? Sí. Ok, se atoró mi compu. Ven mi, no los veo a ustedes. Pero, ¿ven la imagen? Sí. Sí. ¿Qué ven de la cara de la muchacha? Voy a volver a ponerlo, a ver si no se traba. La posición de la boca. Ajá, ¿qué más? Que está apretando como que la nariz. ¿Qué más? Está muy cerrada, lo así como. Ajá. ¿Qué ven de ella? Los lágrimas. Ajá. Hacia arriba, cerrado. Ajá. ¿Qué ven? ¿Cómo se puede hacer el bar? Ajá. ¿Qué ven? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué ven de ella? ¿Qué ven de ella? Espérame, déjenme la agarro en buen, en buena, en buena poste. ¿Qué ven? Las expresiones faciales. Ajá. Bueno, hacia abajo. ¿A qué voy con esto, chicos? Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes que van empezando a hablar el francés, nosotros el español lo hablamos para abajo, ¿sí? Sí, vamos a vernos las caras todos. ¿Cómo son nuestros rasgos faciales? Para abajo, ¿sí? O sea, que esta parte nosotros, por ejemplo, yo estoy bien cachetona, pero la tenemos como que suelta, porque así hablamos el español. Todos, todos, todos los franceses tienen los pómulos bien desarrollados. Si vieron el video, esas son las facciones de un francés. ¿Por qué creen? Por el uso de los músculos faciales. Exactamente. Si yo comienzo a hablar francés, a mí se me marca aquí una bola. Cuando yo comienzo a hablar francés. Porque todo el francés que yo parlo, yo parlo como así. ¿Sí ven? Esto es... Y todo eso sí. Bueno, se van a dormir así. Era lo que quería que vieran. Los músculos de la cara se utilizan bastante. Si ven, si alguna vez me están viendo dar clase, llega un momento en que me empiezo a agarrar la cara. Y es lo que a ustedes les hablo por español. Porque el francés, hablar el francés es muy cansado. Porque cuando hablamos español, mi cara está completamente relajada. Pero si yo comienzo a hablar francés, yo debería hacer eso. Y hago esto. Y al momento de hacer esto, por ejemplo, a mí que se me ve. ¿Ya me vieron? Sí, las mejillas. Es la cámara. Sí, ¿a qué va? Que esto es lo que tú tienes que aprender a hacer. Y lo vas a lograr, créanme. Todos los alumnos lo logran. Hablar haciendo esto. Por eso les enseñé este video. Porque si nosotros continuamos a hablar. Si escuchan la diferencia. Entonces, esto que te estoy diciendo. Y la razón por la que te estoy enseñando. Así como los que hacen gym. Que dicen, quiero marcar los cuadritos. ¿Y qué están haciendo? Una tras otra, tras otra, tras otra. Hacer esto con tu cara. Para que instantáneamente. En lugar de decir, je. Hablando de yo. Digas, je. Tu. Vou. Je parle. ¿Sí? Y luego, cuando ya entiendas esto. El francés se te va a hacer bien fácil. Bien fácil. Ya no vas a escuchar. Ya vas a decir. Ah, bonjour. Je m'appelle Miche. Je parle espanol. Je visite a montar. Y dicen. Ya le estoy entendiendo las nasales. Más la R. Más la E. ¿Sí me explico? Entonces. Pero también tienen que empezar ustedes. Hacer esto. Je. Los felicito. Porque ahorita que me leyeron las oraciones. Me las leyeron súper bien. Sigan invitando así los sonidos. Y bueno. No sé si tengan alguna duda. Vamos a tener muy buenos pómulos para marzo. Ya van a traer así los pómulos. Ángela. Este. Yo había escuchado. Pero con el inglés. Este. Que. Escucharas. Videos adios o algo. Que lo escucharas. Y después que imitaras el sonido. O sea. Que sin leer. Nomás que como que trataras de imitarlo. Eso también funciona bien. O sea. Bueno. Eramos que era como que en los sesentos. Sí o no. Pero. Yo no los recomiendo. Ahorita en primer nivel. O ahorita por ejemplo. Que sea. Que es la segunda semana. Porque se me van a hacer bolas. Créanme. Que los voy a ir guiando. En cada una de esas cosas. Les voy a ir dando el material. Les voy a ir dando cosas de su nivel. Porque capaz de que me agarran un video. De un youtuber. Que habla. Con todas las palabras cortadas. Y te me vas a traumar. Entonces. Sí. Pero ahorita todavía no. Dímelos. ¿Qué tal los videos de Pepa? En francés. ¿Cuáles? ¿Cuáles videos? De Pepa. ¡Eh! Nunca los he visto. Los voy a buscar. Voy a buscar. Pepa Pig en francés. Voy a buscar. Lo que pasa. Es que una de las características de las caricaturas. Es que son muy descriptivas. ¿No? Grita. Y lo. Ahí está gritando. Y no. No. Corra. Si lo está corriendo. Entonces. Son muy descriptivas. Entonces. Para la enseñanza de la lengua. Independientemente. ¿Cuál? Son muy buenas. A mí me parecen muy buenas. Entonces. Yo estoy viendo las caricaturas. Que están francés. Pues mira. No tengo hijos. Entonces. Ni siquiera en mi vida he visto Pepa Pig. Pero la voy a ver en francés. Si te voy a decir qué tal. Lo que pasa. Bueno. O sea. El uso didáctico. ¿No? Sí. 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 Este. Este. ¿Qué te iba a decir? Sí. Les voy a pasar mejor caricaturas. Sí. Caricaturas en francés. Sí he visto. Les voy a pasar ese tipo de material. Y ya poco a poquito. Les voy a ir subiendo más de eso. Ok. Chicos. Ahí también tienen los. Ahí también tienen los subtítulos en francés. Las caricaturas de Pepa Pig. Quieto. Muy bien. Me voy a poner a ver Pepa Pig. Ahorita en la noche con unas palomitas. Nunca la he visto. No sé ni siquiera de lo que se trata. Ok. Sí. Para entregar el MIPAL es el jueves antes de la clase. Ok. Chicos. Chicos. Los dejo. Tengo otra clase ahorita a las nueve. Este. Les voy a cortar ya la clase. Ok. Entonces cuídense mucho. Si tienen alguna duda. Escribanme por el WhatsApp. Ok. Que tengan bonita noche chicos. Además. Además. Au revoir. De moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci madame. Dari.